¿Qué pasará? Hola, muy buenos días en Nicaragua, en El Salvador, en Centroamérica. Muy buenas tardes ya en España. No lo estaréis oyendo, pero aquí a mi alrededor, en los balcones vecinos, se está oyendo ya el aplauso de las 8 de la tarde, que es la hora aquí en Madrid, a todos los sanitarios que están en la primera línea de la lucha contra el coronavirus. Y es un placer ver aquí al otro lado de la pantalla a Sergio Lamírez. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Bueno, para mí esos aplausos, aunque no los escuche bien desde aquí, me emociona mucho cada vez que los oigo mencionar, cada vez que yo veo los videos donde se transmiten estas escenas. Esto me comunica muchas cosas. Mi ausencia de Madrid, la gente de España, lo que está sufriendo, la espera que tenemos aquí, por lo que puede pasar, los encerramientos mutuos. Y me alegro muchísimo de verte, aunque sea en estas circunstancias. Desde luego. Tiene la llama de la literatura, aunque sea en confinamiento. Esta es la primera de una serie de conversaciones, después os anunciaremos la siguiente. Y damos la bienvenida a todos los que estáis ahí, desde el Faro, desde Plaza Pública, desde la Feria del Libro de Guatemala, desde Alfaguara, desde las cuentas de Centroamérica Cuenta y del propio Sergio. Sergio, bueno, aquí todos estamos confinados. Allí creo que en Nicaragua no se ha decretado el confinamiento, pero como contabas en una columna en El País sobre el ángel exterminador de Buñuel, estáis encerrados cada uno en vuestra casa casi por vuestra iniciativa. Cuéntanos cómo lo estás viviendo, Sergio. Nicaragua es desgraciadamente un país de dos pisos. Hay gente que, aunque quisiera, no puede entrar en el encierro. El empleo aquí es inmensamente informal. La gente vive de sus transacciones en la calle, de lo que vende, de su presencia en el mercado. Y esto es lo que hace más débil al país frente a la incidencia de esta pandemia, pero se debilita más frente a la responsabilidad oficial de que no llama a la gente a tomar medidas de precaución, sino que la empuja, la lanza, las playas, las posiciones de Semana Santa, que es lo que yo comentaba en mi columna. Y esto encoge el corazón porque cuenta que las consecuencias en un país tan pobre, con tan pocos medios sanitarios a disposición, pocas camas por hospital, pocos respiradores, pues esto se podría volver en una verdadera tragedia. Esta tragedia que nos rodea. Y este es el verdadero ángel exterminador que está a las puertas de las casas, impidiéndonos salir con la espada desenvainada. Sí, me gustó mucho tu referencia al ángel exterminador. Yo acababa de ver una serie, no sé si ahí la habéis visto, está en Netflix, seguro que de alguna manera nos llega a todos los oyentes, que es sobre una chica de la comunidad ultra-ertodoxa de los judíos en Nueva York, cómo intenta liberarse de ese encierro. Y me sirvió también para pensar y reflexionar sobre cuántas capas de encierro juntamos cada uno, ¿no? Una vez que nos confinamos, empezamos a descubrir seguramente que teníamos más capas de encierro. ¿Cuál es tu reflexión un poquito, desde el punto de vista literario y como creador, de lo que supone el confinamiento? Tengo en mi lista esta película de que me estás hablando en Netflix, muy próximo a verla, me ha interesado mucho el tema. Mira, yo creo que existimos los que estamos acostumbrados a los encierros y existen los que están acostumbrados a estar en la calle constantemente y por tanto el encierro les molesta más. Yo soy de los que disfruta mucho cerrarse a escribir. Yo divido mi tiempo entre el encierro para escribir y yo siempre sostengo que sin encierro no hay literatura posible. Porque existen estos escritores que la historia literaria nos dice, escriben en las mesas de los cafés, en los sartres, en medio del rumor de la gente, de las voces, de las distracciones y sobre todo sartres que era tan famoso que me imagino que lo molestaría mucho en esa mesa de la acera del café donde se sentaba a escribir. Pero bueno, eso es cosa aparte. El encierro, el aislamiento, pues absolutamente necesario para escribir. Pero ahora me he dado cuenta que los escritores vivimos, volamos con dos alas, ¿no? Una la del encierro para escribir y otra la de los viajes, la de los congresos, los festivales, la exposición ante el público, ¿no? Eso se ha vuelto una parte esencial de la escritura en este tiempo donde la literatura necesita respirar fuera del encierro en el que el escritor escribe. Y esa es la parte que yo siento mutilada, la parte que siento suprimida. Pero es paradójico, ¿verdad? Porque al mismo tiempo me doy cuenta que ese tiempo que yo dedicaba a andar fuera, montando en los aviones, en los encuentros literarios en todas partes del mundo, hoy son horas que este encerramiento por la pandemia me regala para escribir. Y me subo muchísimas horas para escribir. ¿Y logras concentrarte? Porque aquí una reflexión que estamos haciendo muchos autores es que es muy difícil abstraerse a lo que está ocurriendo fuera. Las cosas que estábamos escribiendo a mí me ocurre, que tengo una novela muy avanzada y de repente me encuentro con que estoy asomándome a un mundo distinto, ¿no? En el que cuando reviso mi novela la gente se saluda, está junta, salen juntos a buscar cosas, a hacer algo y de repente es como si ese mundo hubiera desaparecido y lo oigo en muchos autores que dicen Dios mío, si el mundo ha cambiado con respecto a lo que yo estaba escribiendo. ¿Tú te haces esta reflexión o puedes seguir escribiendo tus libros con normalidad? Bueno, creo que a lo mejor estoy yo saliendo de ese proceso que me tomó las primeras semanas de encierro porque estamos hablando cerca de un mes de aislamiento, en mi caso, ¿no? Esto de la dispersión de la mente, es decir, el bombardeo de noticias sobre el virus de tal magnitud te dispersa y te impide concentrarse. Eso pasó primero con la lectura. Me era imposible fijar la mente en una sola página de un libro. Me estaba yendo por esa superficialidad del texto corto, del párrafo, de lo que uno necesita saber porque son tiempos de información, más que desgraciadamente, más que de reflexión sobre la página escrita o sobre lo que uno lee. Pero yo creo que esto tiene mucho que ver también con la futilidad que uno ve lo que está ocurriendo, es decir, ¿qué es lo que va a pasar mañana? Lo que yo escribo servirá mañana le interesar a alguien después que están muriendo tanta gente, tanta gente en los hospitales, tanta gente en situación tan crítica entre todas partes del mundo. ¿Cuánto va a cambiar el mundo después de esta pandemia? ¿Cuáles van a ser las tendencias hacia dónde va a ir el arte, la literatura? ¿Vamos a ser los mismos cuando esto termine? Y estas preocupaciones se reflejan sobre tu interés en la página que estás haciendo esto realizar. Es decir, si mañana esto va a tener trascendencia o no. ¿Qué es una reflexión que todo escritor se hace con pandemia o sin pandemia? Y me parece que esto se agudiza mucho más ahora. Sí, y en la medida en que somos como las esponjas capaces de absorber, o debemos ser, yo creo, ¿no? Las esponjas que absorben el estado de ánimo, que logran empatizar con los lectores, bueno, pues realmente estamos asomándonos a un mundo que tal vez no estaba en las páginas que llevábamos escritas y no sabemos hasta qué punto debe estar. O sea que es un punto, yo al menos me encuentro en un punto incierto. Y respecto a las lecturas, Sergio, por cierto, recuerdo a los que quieran preguntar o comentar que en la cuenta de Facebook me van a ir llegando por aquí algunos mensajes y podré trasladar alguna pregunta a Sergio Ramírez de las que queráis hacer. Pero yo sigo teniendo muchas preguntas, Sergio. ¿Cómo estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? Bueno, ahora como yo antes visitaba mi biblioteca, yo era un visitante de esta biblioteca privada, me preocupaba mucho más viviendo fuera de la biblioteca, ahora vivo dentro. Viviendo fuera de la biblioteca me preocupaba más por las novedades, por la avidez de lo que traigo de las librerías cuando voy a Madrid, a Buenos Aires, a México. Siempre traigo montones de libros que lo dejo ahí en espera, aquí detrás, también en esa de espera. Para mientras voy leyendo, lo voy acomodando en los libros en los instantes. Hoy esa parte de mi avidez por lectura está pospuesta porque el entrenamiento mismo se limita, ¿no? Esa posibilidad. Entonces estoy descubriendo mi biblioteca, es curioso, ¿no? Estoy yendo a los libros que antes no iba. Y antes de la vida es por leer, se vuelve a veces un asunto mecánico. Tú te dices, ¿cuántos libros me voy a leer este mes? Son muchos libros en el mundo y yo casi no leo. ¿Cuántos libros te lees tú al año o al mes? Y hoy no, yo voy a los libros voluminosos, a los libros de depósito que están ahí y me los leo tranquilamente. Y por esa razón he vuelto a mi viejo y querido Dr. Chekhov, que siempre ha sido una lectura para mí desde la adolescencia. Yo aprendí, aprendí, escribí cuentos leyendo a Chekhov. Y hoy ya tengo ahí las obras completas de Páginas de Espuma, que es una edición maravillosa en cuatro volúmenes. Estamos hablando de seis páginas, más o menos, ¿no? Y estoy en uno de los tomos leyendo muchísimo o releyendo muchísimo de los cuentos de Chekhov y descubriendo que volver a leer a Chekhov siempre comentaba en ese mundo, como la primera vez. ¿Y novedades las has dejado totalmente pospuestas o hay algo que quieras, que has alcanzado a leer, que quieras comentar? Me cuesta mucho leer. A ver, no es que me cueste. Estoy acostumbrado a leer en papel. Hay muchas novedades hoy en la red, ¿no? Y uno puede bajar los libros. Los sitios son maravillosos para bajar libros. Pero no sé, cada día yo estoy regresando más al libro de papel. Mientras más me empuja la civilización al libro electrónico, yo cada vez me aferro más al libro de papel. Pero tengo muchas novedades todavía sin leer. Además, tengo los libros que me mandan los amigos, aún sin publicarse, que me gusta mucho leerlos también, las primicias, ¿no? Así que, pero tú, ¿qué estás leyendo? Me ha pasado un poco lo mismo. A mi derecha, bueno, no lo veis en la pantalla, pero tengo la pila de libros que me propuse leer, que son novedades, porque a mí, como a ti, también me gusta estar muy al día de las novedades. Entonces, alcancé a leer dos fabulosas, francamente, que sí puedo recomendar abiertamente, que son La Forastera de Olga Merino, en tu editorial, en Alfaguara. Buenísimo, buenísimo. Describe un mundo, es una especie de... Ella lo ha llamado, o la editorial lo ha llamado un western, yo creo que es mucho más que un western, ¿no? Es unos personajes de una hondura muy impresionante. Y luego hay otro, La Casa del Padre, que me recomendó Bernardo Achaga, en estos programas de qué están leyendo, qué hago yo en el país, y rápidamente lo compré, es una vasca, Carmele Yairo, La Casa del Padre, y francamente es fabuloso también. Dos nombres que merece la pena leer y conocer, porque es una pena que las novedades que han salido este trimestre, obviamente, parecen nonatas, ¿no? Mañana me va a llegar un libro de Margot Glantz que acaban de sacar, pero que me envían para hacer un favor porque haré un diálogo con ella y yo no tenía ni idea de que había esta novedad, ¿no? O sea, que son novedades que van a sufrir. Pero me pasó lo mismo. Después de leer estos dos, he dejado las siguientes y hice una cosa que me ha sido muy útil. Tú seguramente tienes tu biblioteca muy ordenada. Yo tenía ahí un campamento, ¿no? Y entonces, en los primeros días que a todos los españoles nos ha dado por ordenar, reordenar, limpiar, etcétera, me dediqué a ordenar alfabéticamente y por, digamos, el español por un lado, el inglés por otro, el francés, etcétera. Toda la biblioteca estoy feliz de haberla reordenado. Y gracias a eso estoy retomando también lecturas pendientes, no tan clásico, que Chejo me dio hace un año por releerlo, pero sí tipo Foster Wallace, Lorde Moore, que tenía yo pendiente. Bueno, me he leído, esto no es tan antiguo, pero Jocarchuk, la novel de literatura que yo no tenía leída, y tú que te encantan también los asesinatos literarios como a mí, pues este, entre los huesos de los muertos, que está en Siruela, es realmente muy hondo y fabuloso. Y de Lilo, donde Lilo, sí, ha sido a raíz de revolta la biblioteca y de ordenarla y demás que me han ido saliendo asignaturas pendientes que o bien de hacía años tenía abandonada o que, bueno, ¿por qué vamos a leer algo de 2020? Pues resulta que igual se te quedó un libro de 2014 y también era muy bueno. O sea que ese es un poco mi rumbo. Ahora, alguna amiga, Claudia Piñeiro, precisamente, que protagonizará uno de estos encuentros, me ha recomendado también algunas cosas. Estoy recabando alguna cosa más que me están recomendando nuevas de Centroamérica y de Argentina y México, pero todavía no puedo recomendarlas. Digamos que estas sí me las he tenido que descargar, aunque yo también prefiero el papel. Pero, bueno, porque sí, es tiempo de picotear de otra forma, realmente de otra forma, ¿no? Bueno, vamos a tener una gran represa de libros cuando esto termine, porque dichosamente va a terminar. El otro día leí una noticia que me calambró bastante y es un comunicado de la Asociación de Librería de Buenos Aires pidiendo auxilio al gobierno, porque como las librerías están cerradas. Y yo, con solo imaginarme toda esta grande librería de Buenos Aires, esta tan linda que está en medio de este gran cine, bellísimo, la Teneo, y las otras, pequeñas, de la calle Honduras, de Palermo. Imagíname recorrido por las librerías de Madrid, las librerías de todo tamaño, que son las mejores, las más pequeñas. Pues, esto de dejar las luces apagadas de las librerías de las librerías como cavernas oscuras, pues, a alguien que vive de los libros y para los libros le encoge el corazón, ¿no? Este es uno de los grandes déficits que después vamos a ver cómo se van a llenar. Y esta represa del libro, pues, nos va a inundar. Es un mal tiempo para novedades literarias. Sí, sí. Todo se retrasa, todo se oferta mal. Y lo que comentábamos, de repente están pintando un mundo que, ojo, se ha caído, ¿no? Es complicado. ¿Y crees que esto puede ser irrecuperable para las librerías? No, no. Mira, esta es una crisis muy profunda que nos va a afectar muchísimo, yo no sé cuánto, en sentido de civilización, en el sentido de cómo va a ser la cultura en el futuro. Esto es imposible de saberlo. Me parece que esta pandemia tan brutal va a traer consecuencias no solo para los años venideros, sino para futuras generaciones. Pero pensando en los mejores términos, esta es una crisis en donde todo queda entero, salvo la gente que no va a sobrevivir. De manera, no es como una guerra, donde se destruye infraestructura, carreteras, fuentes, aquí todo va a empezar de nuevo y como sucede después, y eso nos enseña la misma cultura, nos enseña la humanidad, cuando terminan estas grandes tragedias, estas grandes semestres, pues se entrega a vivir con renovado brillo. Entonces hay un gran entusiasmo, eso es el ser humano, hay un gran entusiasmo por la cultura, por la literatura, por llenar los teatros, por oír música, es decir, saber que estamos vivos, porque sobreviven, querrán saber probarse a sí mismos que están vivos. Y por lo tanto, probarse a sí mismos que uno está vivo tiene mucho que ver con la lectura, con la literatura, porque entramos en la vida de otros seres que no son como nosotros y que quisiéramos ser como ellos. Me parece que el juego va a volver a comenzar, obviamente, con renovada brillantez. Y eso, pues yo estoy seguro que va a ser así. Sí, sí, estoy muy de acuerdo. Además, alguna encuesta que se ha hecho internacional que publicamos en el país y que se había hecho en varios países europeos y Estados Unidos, fue muy sorprendente, creo que lo publicamos este domingo, como una minoría de personas está preocupada por el confinamiento, ¿no? Que uno diría, oye, encerrar a gente en su casa, va a haber disturbios o va a haber saqueos o va a haber descontento. No, no, el confinamiento preocupa a un 10 o 12% de la población aquí en España, por ejemplo, y en general es muy bajo. Y son otras cuestiones las que preocupan, ¿no? Desde la muerte, por supuesto, de algún familiar al futuro económico etcétera. Y eso, desde luego, esta crisis nos hace resituar las prioridades. Eso lo hemos dicho todos. No estamos tan mal en casa con nuestros libros, nuestros ordenadores, nuestras plantas, nuestros oigo tus pájaros, por allá, estos que contabas en el artículo que se os cuelan los pájaros. Y Centroamérica cuenta que, Sergio, íbamos a vernos en julio en Guatemala. Bueno, yo creo que tenemos que ir pensando en una posposición por lo menos para final de año. Estamos ya hablando con los organizadores de la Feria de Libros de Guatemala porque lo estamos haciendo en paralelo. Centroamérica cuenta es un huésped de honor de la Feria de Libros de Guatemala que quizás la más grande de Centroamérica. y vamos a ponernos de acuerdo con ellos para posponer Centroamérica cuenta seguramente para finales del año ya. Para julio, como lo teníamos programado, no lo veo posible. En algunos países se está llegando ya a esto que llaman aplanar la curva. Yo tengo gran esperanza de que Italia van a entrar pronto o ya están entrando en este aplanamiento. de la curva, eso quiere decir menos muerte en el caso. Pero en América Latina no sabemos qué va a pasar. Los Estados Unidos están empezando apenas a remontar esa curva y no sabemos en América Latina, en Centroamérica misma qué va a pasar. Quizás esto todavía es muy incipiente o se va a abortar. Eso yo no soy epidemiólogo, no lo puedo saber. Pero creo que lo podemos esperar y mientras tanto llega esa fecha de que la encontremos físicamente, pues vamos a vernos las caras de esta manera, ¿no? Vamos a empezar a hacer este ciclo, estamos haciendo este ciclo que empezamos tú y yo hoy para que los escritores no dejen de comunicarse, de hablar y que el público sepa que la cultura, los libros son parte de este mundo de restricciones, de este mundo de cerramiento y que hoy más que nunca tenemos esa gratísima compañía de los libros en la soledad y que no existe aburrimiento si están de promedio los libros. Desde luego que sí, el mercado puede sufrir pero la literatura no va a sufrir y al revés, como tú dices, posiblemente se va a enriquecer, quién sabe quién escribirá, quién será el bocacho que escriba la fecha pero ha sido que estos libros recordaba a Shakespeare que escribió El rey Lear en un encierro, Frankenstein con Mary Shelley en Aquel verano sin verano, hay tantas obras fruto de pestes, fruto de encierros, de cuarentenas que desde luego eso saldrá, yo me apunto al brío que estás comentando. Sobre esos encuentros quiero decir que el próximo es este miércoles 7 de abril dentro de dos días entre Claudia Piñeiro, gran escritora argentina y amiga nuestra y desde luego seguro de nuestros espectadores con Daniel Domínguez, periodista panameño y será el miércoles 7 de abril a las 19 horas hora de Managua y a las 22 horas hora de Buenos Aires. Bastante más tarde en la madrugada del jueves en Madrid. Estamos hablando ahora de las situaciones globales dependiendo de los usos horarios de cada extremo del mundo, vamos a la Argentina, España, Centroamérica, pero dentro de esta amplitud vamos a movernos. me parece una idea fantástica mantener la llama encendida entre todos, gracias Sergio por encendernos esta llama, lo hiciste hace años al crear Centroamérica Cuenta y lo has vuelto a hacer en la cuarentena y eso es muy muy memorable, desde luego te aprecio aún más si cabe por ello y lo celebro, celebro que en medio de este drama muchas gracias a ti Verna por la compañía virtual ya nos encontraremos muy pronto, más pronto de lo que pensamos y podremos hablar de estas cosas frente a frente, muchas gracias. Pues gracias, adiós todos los amigos, chao. gracias a todos, muchas gracias.